Muchas gracias y muy buenas noches con cada uno de ustedes. Señora Ministra de Comercio, Exterior y Turismo, señor Ministro de Educación, señora Vice Ministra de Turismo, Director Ejecutivo de PROM Perú, señora Gerente de Sostenibilidad e Inclusión Financiera de mi banco, queridas ganadoras del Premio Nacional a la Mujer Artesana 2024, estimadas autoridades, señoras y señores. Esta noche rendimos homenaje a nuestras artesanas, quienes con su trabajo enaltecen el nombre del Perú a nivel mundial y nos dan una lección de resiliencia, fortaleza y amor por nuestra tierra. Nuestras artesanas son más que creadoras de piezas únicas, son constructoras de esperanza, líderes en sus comunidades y guardianas de nuestra cultura. Cada hilo tejido en cada cerámica moldeada y en cada escultura tallada, ellas nos cuentan historias de vida, de superación y de orgullo por lo que somos como nación. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, contamos con 412 mil 693 artesanos a nivel nacional, de los cuales 195 mil son mujeres. Estas cifras nos hablan del protagonismo femenino, pero también de los desafíos que enfrentan. Muchas artesanas han comenzado su camino desde situaciones de pobreza o pobreza extrema y han transformado su realidad con esfuerzo y creatividad, logrando un impacto significativo en sus vidas y en las vidas de sus familias. El empoderamiento de las mujeres en la artesanía visibiliza su talento y les permite fortalecer sus capacidades y potencialidades. Sin embargo, debemos reconocer que sólo el 28,7 por ciento de nuestras artesanas trabajan de manera formal. Esto nos plantea un gran desafío, el de garantizar que más mujeres accedan a oportunidades que contribuyan a su desarrollo económico y social, impulsándolas a seguir perfeccionando sus habilidades y generar impacto en sus comunidades. Desde nuestro gobierno estamos comprometidos con mejorar y perfeccionar el trabajo de nuestras artesanas, brindándoles las herramientas necesarias para crecer y consolidarse en el mercado nacional e internacional. Así, a través de siete centros de innovación productiva y transferencia tecnológica, los CITES se han financiado actividades de capacitación, innovación y articulación por cuatro millones 700 mil soles a nivel nacional, beneficiando a más de cuatro mil 492 artesanos en 226 distritos del país. Queridas artesanas, quiero decirles desde lo más profundo de mi corazón que ustedes son un orgullo para el Perú y nuestro gobierno liderado por primera vez en su historia por una mujer está con cada una de ustedes. Sabemos que el camino que debemos recorrer como mujeres luchadoras, líderes de hogar, en muchos casos, es difícil. Siempre nos van a criticar por todo, pero es por mujeres como ustedes que no se rinden ante nada ni ante nadie y que solo en su corazón esté el amor por su familia y por su patria, que el Perú seguirá yendo por el camino del crecimiento. Su talento, su perseverancia, su lucha por salir adelante y dar a sus familias una vida mejor y por preservar nuestra herencia cultural, nos inspira a todos y a todas. Esta noche, mi gobierno ratifica su compromiso de continuar apoyándolas en su labor. Queremos que más mujeres accedan a la formalidad, que más niñas sueñen con ser como ustedes y que el arte que llevan en sus manos siga conquistando el mundo y llenándonos de orgullo. El Perú necesita más mujeres como ustedes, valientes, visionarias y determinadas. Nuestro país sigue avanzando, nuestra economía sigue firme en su proceso de recuperación y crecimiento, pero sigue imparable hacia el futuro. Trabajamos por un país donde el talento y el esfuerzo de cada individuo se valoran y se transforman en oportunidades, generando un impacto positivo no solo en su región, sino en el mundo. Hoy, ante todas ustedes, reitero mi llamado a la unidad de todos nuestros compatriotas, sociedad civil, empresarios, gobierno, todos juntos empujando nuestro país para seguir conduciendo al Perú por el camino de la prosperidad. Sumemos todas y todos. No hagamos ecos de quienes solo quieren fomentar la división. Debemos entender que unidos haremos mucho más grande a nuestra querida patria. Como suelo siempre decir, unidos lo podemos todo, desunidos perdemos todos. Querida Lili, en cuanto el Congreso haga llegar al despacho presidencial el proyecto de ley que has hecho mención, estaremos atendiendo inmediatamente. Muchas gracias y buenas noches.